Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Ante la contingencia climática que azotó a Bahía Blanca, hay actitudes solidarias aquí en la comarca Viedma Patagones. En este caso, una mano de corazón colecta solidaria a beneficio de Bahía Blanca, reza el flyer y dice textualmente, Hola gente, conseguimos un camión que va a venir de Villalonga a buscar toda la mercadería que se junte para enviar a Bahía Blanca para los damnificados por el temporal. El lugar de colecta va a ser en Gasquet y María Elena Walsh, quincho de la Asociación de Empleados de Comercio de Viedma, todos los días de 18 a 21 horas. Recordarles que se necesita agua, ropa de todo tipo, artículos de higiene personal y alimentos no perecederos. Si conoces alguna institución que estés juntando, repito que se comunique al 2920 37 29 31, repito, que se comunique al 2920 37 29 31 para poder enviar toda la mercadería que se junte. Repito, un camión de Villalonga vendrá a Viedma, será el próximo jueves. Hasta ese día se pueden llevar donaciones a la Asociación de Empleados de Comercio de Viedma, que está en Gasquet y María Elena Walsh, de 18 a 21 horas. Hasta el jueves se puede llevar toda esa donación que la gente pueda brindar y dar a ese lugar. También se pueden comunicar al 2920 37 29 31 para aunar esfuerzos y que sea en este mismo camión que se pueda enviar todo lo que se junte.